En la República Dominicana, el año 2019 tendrá la característica de que estará enmarcado en medio de las expectativas de la población por un cambio de gobierno o la permanencia en el poder de la actual gestión que encabeza el primer mandatario dominicano, Danilo Medina. Sin embargo, no todos los dominicanos están satisfechos con la actual gestión gubernamental. La inseguridad ciudadana, el alto costo de los productos de la canasta básica y la situación económica de muchas familias son algunos de los aspectos que, de acuerdo con Ciudadanos Consultados, deberían cambiar para dar un giro al estilo de vida de los dominicanos. Ahora bien, ¿creen los dominicanos que mejorará su situación económica en el 2019 por ser este un año preelectoral? No, qué va, se va a empeorar. Nada más con un cambio de gobierno se mejorará. ¿Por qué? Porque todos los días las cosas van más caras, más difíciles. Imposible, no hay manera de que mejore, porque es que eso es diferente a tu vida personal, a cómo tú te manejas en tu vida. El sistema que estamos viviendo ya está establecido, hasta que no haya un cambio de gobierno, hasta que va a seguir igualito. Bueno, nosotros lo que queremos, el pueblo dominicano, que haya un cambio, porque estamos cansados ya del PLD. Estamos cansados y necesitamos un cambio en todos los sentidos. Yo creo que no, que con la vaina de los gobiernos nadie mejora, trabajando, únicamente trabajando y que si usted mejora. Por el contrario, otros se muestran confiados en que en el nuevo año sí podría mejorar la condición de vida de los dominicanos. Bueno, puede ser, que si Danilo sigue, mejor. ¿Por qué? Bueno, Danilo está atendiendo el campo, yo no atendía el campo. Tú sabes que ahora, en un año preescolar, el gobierno va a tirar un dinerito para la calle, para allá está uno. Frente a estas posiciones, Luis Sabinader, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno, condenó el endeudamiento público de la actual gestión de gobierno por considerar que él mismo es, según sus propias palabras, extraordinariamente irresponsable. Si decimos, bueno, pero se ha tomado esa deuda y se han solucionado uno de los problemas del país, pero que me digan uno de los problemas de la República Dominicana que se hayan solucionado uno solo. Estamos peor en salud, estamos peor en seguridad, no estamos creando empleo. Más allá de las críticas de los ciudadanos y representantes de la oposición, el presidente de la República podría dar un nuevo giro al panorama electoral cuando en marzo anuncie si busca o no un nuevo mandato presidencial. Para Proceso, Escarelet Guisciardo.